En este momento tenemos a los títulos del gigante mundial del acero, ArcelorMittal, enfrentándose a la zona de resistencia que presenta los máximos de noviembre en los 12,93 euros. Podemos darnos cuenta de cómo el subyacente desde el pasado mes de julio se encuentra construyendo impecables mínimos y máximos crecientes, y así, como ya saben, solo cabe seguir escalando posiciones. De confirmarse la superación de la resistencia antes mencionada, cabría esperar un nuevo desenlace alcista en el título, con objetivo los máximos anuales, los 13,57 euros, los máximos del pasado mes de enero. La tendencia de corto plazo es tan evidente que se podría decir que en la medida en que no se perfore el último mínimo de reacción, en este momento los 12 euros, el título no presentará la menor señal de debilidad.